Chivas realizó este jueves su primer entrenamiento en las instalaciones de Verde Valle, con miras al duelo de la jornada 15 de la apertura 2010 frente a Santos Laguna, a disputarse este sábado 30 de octubre en el nuevo Estadio Corona de Torreón, Coahuila, a partir de las 19 horas. El Guadalajara comenzó su preparación para enfrentar a los guerreros con el firme propósito de obtener una victoria en la comarca, que les permita mantener la posibilidad de seguir en la lucha por obtener un boleto a la fase final del campeonato mexicano. El entrenamiento arrancó en punto de las 10.30 horas, con una plática del técnico rojiblanco José Luis Real, para posteriormente continuar con el acostumbrado calentamiento dinámico, que consistió en estiramientos, trote ligero alrededor de las canchas 2 y 3, así como ejercicios de frecuencia, supervisados por el preparador físico Armando Camacho. A continuación, el grupo fue dividido en dos grupos, el primero con elementos que tuvieron mayor participación en el duelo ante Toluca, quienes se trasladaron al gimnasio para el trabajo regenerativo, para después regresar a la cancha y cerrar su trabajo de recuperación. El segundo grupo realizó una rutina de coordinación y potencia con obstáculos a un costado del campo, para después hacer fútbol en espacios reducidos, con la participación de cuatro elementos del equipo sub-20. Luego de 30 minutos de labores futbolísticas, el estratega rojiblanco José Luis Real dio por concluido el entrenamiento, por lo que los jugadores procedieron a hidratarse y realizar los estiramientos habituales antes de salir de la cancha.